Este es el pabellón del Nepal Qué bonito es esto, eh Esto es el Nepal, no, esto es el Nepal, tío Hostia, van a probar comida nepalesa, tío Esto es el Nepal Eh, pero que no me han montado esto también Hostia, van a probar un tubo por esto, macho Eh, van a probar un tubo por esto Lo que este es de la India Esto es del Nepal De la India Es el Nepal, es el Nepal No ves los montes del, joder Es el Monte Vérez, man El Himalaya El Himalaya está en el Nepal, eh Pues te vamos a preguntar, Fabio, no se voy a comer aquí Te vas a preguntar por probarlo, eh Te vas a preguntar, sí Yo prefiero un bocadillo porque haces mi bocadillo Pero si acaso no te gusta lo hago Este es para llevarnos algo ¿Está bien? ¿Cuánto valdrá esto? Yo luego me quiero llevar algo Yo luego me quiero llevar algo Yo luego me voy a llevar algo ¿Ves? Lo que os lo ha mirado, se va a morir de envidia Alá, me has perdido el cable para el tiempo para el tiempo esta muy guapo esto a los medallines estos y los anillos que guapo esto a los medallines ¿eh? destino me pones a la gente a la gente no 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 Gracias por ver el video.